bueno cómo está usted bien 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 don calucho estado aquí en estos días viene el mar no lo he visto viene el martes pero porque tengo algo importante que decirte tienes que felicitarme como no felicidades terminó con el segundo año que felicidades de medicina termine bueno lo que le quede nada para terminar la carrera y me quedan cuatro años más pero eso se van pronto eso se va usted se está graduando como a qué edad yo sacando la cuenta tengo 73 cumpleaños a los 78 años ya yo pienso y de ahí a coger experiencia porque la escuela no lo da todo de la experiencia pero ya yo para los 100 años debo estar operando sin problemas claro que sí con las habilidades necesarias pero lo más importante es eso que ya pasé de año cuánto me alegro no todos allí pasaron de carmelina no pasó cuál cuál era carmelina carmelina la que con la que me cogieron apretando si la no visita la muchacha de que carmelina es mayor que tiene 75 pero desde los 70 bueno desde los 70 años está en el segundo año y no pasa de grado ahora no pasó tampoco no pasó y una muchacha inteligente chico y ella tuve que levanta la mano y contesta en todo pero a la hora de las pruebas ella tiene alzheimer y entonces no se acuerda y entonces pasa de no pasa de grado pero no se siente triste porque como no saben el grado que está ni del que venía claro ella todos los años son los mismos como alumnos tuve una bronca de hecho yo pensé que iba a tener problemas en las pruebas finales sí porque como a mediación de curso y me vienen con el chisme de que godo fredo estaba con carmelina también godo fredo el otro el otro muchacho que se siente tú sabes que yo me siento con clodo miro y está godo fredo es que se siente en la silla más adelante también entonces me dice hipólito no godo fredo se está jamando a carmelina también y ahí fue donde nos fuimos a las manos godo fredo en el aula y nos llamaron a la dirección y entonces entonces hipólito pero que no pero a las cuatro y media porque a las cuatro y media los de tercer año y los de cuarto año tienen la bronca concertada entonces nosotros los más chiquitos no es por eso es que ahora que ya yo paso para tercero me quito todo ese rollo de los que están más adelante claro claro entiende y entonces me dice hipólito que godo fredo se está jamando carmelina eso fue un golpe duro muy duro y nos fuimos a las manos ya que usted en su vida siempre alguien les ama a las evas claro que sí no sé no sé por qué será entonces por lo que usted me ha contado y esa hipólito pero porque tú la coge con godo fredo ciclo domino también se le está jamás otro porque te dije que no es que yo no es carmelina es una buena muchacha no es que sea vaya va a hablar y es que como tiene el alza y me la pobre no se acuerda ella sabe que tiene un jevito sí pero no se acuerda cuál ley le mete mano que pase al que pase también y entonces pero estamos ahí ahora hablé con mamá para ver cómo ya vamos a estar de vacaciones para irnos por orlando el piquetico de para hablar hablando para allá para los parques mamá no quiere que no que creo que ahora en disney hay en orlando que le le hablan de sexo al ojo y entonces mamá no quiere dice que hasta que hasta que él como se llama el gobernador no recabe resolver ese problema no que yo no puedo ir a orlando que no sé si quizá lily ella le ha cogido cariño a lily quien camelina no no mamá mamá porque dice que una muchacha muy responsable que es muy dedicada y porque no se la lleva por su casa su mamá que se lleva el y li para la casa para que pasa un tiempo porque más bien para que fuera con nosotros hablando un poco responsable de nosotros y claro hay que cantar claro y cantando de con viejo claro que sí carmelina carmelina no la van a dejar salir carmelina ha tenido muchos problemas este año mire porque ella ella vive relativamente cerca de la escuela entonces ya no es no no va en el bus como nosotros que nosotros nos recogen en la casa nos llevan a la escuela los unos esperan ahí por la tarde carmelina ella tiene una escuta que le compró la mamá excuren pero como no se acuerda hace poco llevar se montaba para la escuela cuando pasó por la escuela no se acordaba y siguió bueno tuvimos que ir a buscar a los callos allá estaba metido para los callos para los callos por allá nosotros todo el grupo del piquetico buscándolo carmelina carmelina yo me acordé cuando andábamos buscando a papá tú sabes que papá era el piloto camilo no sé si yo te lo había y nosotros siempre ha estado muy dolido porque los 28 la gente le tira flores a camilo y a su padre nadie le ha tirado exactamente cuando andábamos buscando carmelina me acordé de papá ya me puse triste ay carmelina me acordé de papá ya 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 me acordé de papá ya